...devaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Se advirtió que probablemente el nuevo índice de pobreza de este año es superior al de los últimos años. ¿Por qué? A fin del año pasado vino una primera devaluación y con ya un efecto inflacionario que estaba retrayendo el poder adquisitivo de los sectores informales. La devaluación continuó en el segundo trimestre, la inflación continuó. También continuó, y bueno, vinieron dos grandes bombas en materia de devaluación y con efectos recesivos y de estancamiento que están siendo hoy vigentes o están hoy incrementándose, y que por lo tanto el impacto en materia de pobreza ya no sería solamente que perdimos algún punto con respecto a lo que había ocurrido el año pasado, sino que efectivamente estamos ante un momento en donde inflación, falta de empleo, estancamiento, más allá de la ayuda social que está llevando adelante el gobierno, va a generar un efecto de caída de los sectores medios hacia la pobreza. El actual gobierno está llevando adelante una política de incremento o de refuerzo, tanto alimentario como en los programas de transferencia de ingresos, que esto va a ayudar eventualmente a que no aumente sustantiva o significativamente la indigencia. Estamos lejos de la crisis 2001-2002. La pobreza, bueno, llegaba casi, con la nueva canasta, a casi el 80% de la población en situación de pobreza, más de 20% en situación, casi 30% en situación de indigencia, con la nueva canasta. ¿Cuál es hoy la principal preocupación que encuentran ustedes cuando van a medir esto? No, la plata no alcanza. Es decir, al principio, efectivamente, la inflación hace que el presupuesto familiar se vea diezmado por los aumentos de precios y también por el componente de las tarifas públicas. Tampoco hay un clima explosivo, hay un clima así de, diría que de sufrimiento, de sufrimiento económico que se expresa también en términos psicológicos, en términos de malestar, de falta de proyectos sociales de futuro, de sentimiento de que el contexto abruma y uno no tiene respuesta frente a esto. La situación no está fácil, sin duda que la inflación es uno de los impuestos más regresivos y que más pagan los sectores populares, entonces uno de los temas que iba a mejorar y que venía mejorando, que era la inflación, hoy está peor que nunca. Entonces eso recruece y afecta de manera potenciada a los sectores populares. ¿Ves un crecimiento en la cantidad de gente que está viviendo en estos barrios de emergencia? Y sí, se densifican. Los barrios, hay más gente viviendo en asentamientos, ni que hablar de la dificultad de acceso a un trabajo formal o de ingresos, pero hay todo un hábitat que solamente hay por una minoría de acceder formalmente, incluso hoy los sectores medios y altos tienen dificultades para alquilar, ¿no? Bueno, se está discutiendo hoy todo el tema de alquileres porque también afecta a otros sectores, pero los sectores populares no están ni en esa discusión, ¿no? La única forma que tienen de habitar es o si hay espacio en el terreno, los padres se van atrás o si no, van y amplían el barrio en un nuevo lote y así va creciendo, ¿no? Tres cuartas partes de los asentamientos crecen así de manera hormiga.